¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video más. Gente linda, gente bonita, gente chula, ¿cómo te decimos chula? Chulada, chulada de belleza. Fíjense que hoy fuimos a ver dónde estaba doña Brenda y pasamos. Solo doña Mercedes estaba aquí que ya vino del río y la única que se había quedado allá atrás era doña Brenda. Pero ya no pudo terminar de lavar porque ahorita están arreglando la calle. Las carreteras no que callen y miren. Tuvimos mala suerte, mala experiencia el día de hoy. Muchas veces anteriormente hemos venido acá a visitar. Yo he votado a Carmen ahorita también. Sí, ustedes. Es que la votó casi porque salió chispa a la Carmen. Lo bueno es que no se lastimó. Sí, se agarró. Esa parte que es así como pantano, no sé cómo le dicen eso. Sí, y como ahorita están arreglando la calle, está pasando una máquina y hay... ¿Ahora están arreglando la calle? Supuestamente, ajá. Supuestamente. A mí la están arruinando porque es que están trabajando mal porque solo por de paso. Porque yo trabajé de eso, ¿va? Ajá. Y sé cómo está trabajando una calle. Y no es así. Solo porque, solo porque digan que están trabajando, lo están haciendo. Porque no están ni siquiera echando agua, no están sincapando el robo, no están trabajando como eso. Ay Dios, ¿para cuándo fuera? Alfonso se va a quedar aquí. Debería decirles, Alfonso, ¿cómo se hace? Teniendo, acá, teniendo ropa. Y lavaron mucha ropa. Sí. Pero todavía tienen ropa porque se vinieron porque el agua va sucia. Va sucia. Tal vez este tiene mucho que ver eso de que están arreglando. Allá donde vimos el lodo. Es cierto. Esa parte pasa aquí. Ajá. No hay donde. ¿Dónde lo tiene? Allá, mira, ahí la máquina está pasando. Ahí se nos va a ensuciar y está mojada. Ay Dios. No tienen otro pedazo de... No, otra en la orilla de la lámina. La lámina, la orilla que está allá, ¿ves? En la cajita. En la cajita de aquí de atrás. Sí. La lámina de la ley ya no. ¿A qué? ¿Aquí va? Sí, ahí va. Allá es lo que van para cambiar. A ver cómo han estado, doña Brenda. Sí, después, desde el qué? 31, ¿verdad? Que ya no se había venido acá o sí ya se había venido después? No, no, no. ¿Verdad que ya no? 31, ¿cámos? Ah, no, venimos despiertando, venimos a dejar los útiles escolares. Ah, sí, es cierto. Venimos. Ah. ¿Y de ahí ya no? Ya no. Ya teníamos como un mes de nueva, ¿verdad? Sí. Casi un mes, ¿verdad? Ajá. Sí, pues. ¿Ya nos extrañaban, no? Sí, así dicen los niños, ya no han venido. Dicen, tal vez hay atraso, le digo yo. Uno no sabe las enfermedades también, ¿verdad? Entonces, ahí sí que solo Dios lo sabe. Le decimos a ellos, ¿verdad? ¿Por qué no han venido? Pero sí, los niños dicen, ya no han venido. A ellos sí los extrañamos. Igual nosotros, ¿verdad? Porque gracias a Dios siempre nos han traído unas grandes bendiciones, ¿verdad? Y aquí estamos como siempre contentos y recibiéndolos así felices, ¿verdad? Porque aquí estamos otra vez nuevamente con nosotros y ahorita con mi hermana, pues, contentos y agradecidos con Dios también, ¿verdad? Porque mi mamá va a hacer su cumpleaños de ella, ¿verdad? Como decimos nosotros con mi hermana, no hay nada para hacerle, ¿verdad? Pero cuando ella se enfermó, pues, ella nos dijo, ¿verdad? De que ya casi ella no iba a pasar su cumpleaños, pero yo le dije a ella, ¿no? Mamá, le digo, yo, usted tenga fe en Dios, le digo yo, y nosotros igual, le digo, porque ella se nos puso que Dios se moría. Ella quince días no comió, ella quince días no comió y pasamos unas grandes cosas con ella, ¿sí? Penas, de tanto, sí, como comida, como la enfermedad de ella, ¿verdad? Pero yo le decía a mi hermana, ¿verdad? Que íbamos a luchar hasta donde Dios nos diera tanta fuerza y buscar como otros medios, ¿verdad? Para que ella, pues, se recuperara porque ella nos dijo, ¿verdad? De que ella ya no iba a pasar su cumpleaños, ya hace como de unos cinco meses, tal vez, hablando de eso. Pero, adiós, gracias. Aquí, aquí estamos. Para allá que están clavando. Aquí estamos y gracias a Dios, pues, mi mamá, pues, ya que le puedo decir, ¿verdad? Ya está, ya está bien. Ya lo único que falta, pues, hay que hacerle normales un poco lo que es la boca, pero... Ahí estamos contentos y agradecidos, aunque no hay nada, ¿verdad? No hay nada para hacerle, pero la mayor, pues... Que tiene vida. Sí, que tiene vida y, pues, aunque sea como sea, pues, siempre estuvimos trabajando y, aunque sea con deudas, pero, como le digo a ella, poco a poco lo vamos a ir pagando y gracias a Dios, pues, y gracias a las personas así como ustedes, ¿verdad? Que ya nos trajeron tantos alimentos y como ropa y como los estudios para los niños, pues, Me siento agradecida con Dios y con ustedes, ¿verdad? Que está lejos hasta aquí abajo, ¿verdad? Pero Dios no nunca nos abandona y ustedes también, ¿verdad? Que nos han visitado. Sí, pues... ¿Cuándo es el cumpleaños de ella? ¿Cuándo es el cumpleaños de su mamá? El once. ¿De este mes? Sí. Ya es. Es el... Hoy es ocho. Es ocho. Ajá. Tres días faltan. Mi papá también, mi papá también cumpleaños el once de este mes. Sí. Sí, también. Ajá. El mes de febrero. Sí, de febrero, del mes del amor. Sí. Yo tengo mi hermano que cumple cabal el catorce de febrero. ¿El catorce? No, otro hermano. Es el hijo de papá, pero lo queremos como que fuera. Jala. Cabal el catorce. Hay muchos cumpleañeros en este mes. Sí, cabal el catorce, por eso nunca se me olvida su cumpleaños porque es una fecha importante y también, pues, mi hermano, pues. Ajá. Me acaba de encatar. Pues fíjate que estamos recaudando fondos para lo que es acá el proyecto de la casita de doña Mercedes y doña Brenda y también su mamá, ya que, pues, se ha dado cuenta en los videos anteriores que es una familia que en verdad lo necesita mucho y si alguien, pues, la desea apoyar porque es una familia trabajadora que lucha día con día y los niños estudian y también trabajan. Les van a ayudar a ellas a sacar sus tareas de trabajo, ¿verdad? Entonces, por si alguien los desea apoyar, pues, se los vamos a agradecer muchísimo ya que la casa, pues, es de lámina, ¿verdad? Y ahorita en tiempo de invierno, pues, se les va a mojar porque ya agotea mucho, se les mojan sus cosas y el plan, pues, es poderles realizar una su casita así de vlog, ¿verdad? Como las que hemos hecho y esperemos, pues, que muchas personas se unan para llevar a cabo el proyecto acá con doña Mercedes y doña Brenda. Lo bueno que el terreno, pues, es propio, ¿verdad? Es propio, entonces, es una gran ventaja que gracias a Dios pudiéramos tener que comprarse el terreno que ya solo, digamos, sería su casita, ¿verdad? Entonces, ahí a todas las personas que quisieran ahí apoyar a esta familia, pues, se les agradecería bastante, ¿verdad? Yo sé que Dios es grande y queremos apoyar a esta familia con una su casita como lo hemos hecho con las demás familias, ¿verdad? Yo creo que es una familia que se lo merece, es luchadora, pero aquí, aunque luche, luche, los sueldos son muy bajos y aparte de que ellos, pues, tenían su deuda, ¿verdad? Así es. Tienen su deuda, pues, entonces, pues, no han podido arreglar su casita porque ellos querían arreglar su casita con la lámina de arriba, pero después con lo de la mamá, pues, ya no pudieron, ¿verdad? Pero, como dice ella, lo más importante es que su mamá está bien y que gracias a ellos, pues, ya se va recuperando, ¿verdad? Así es. Pues, fíjate que el día de hoy le traemos acá un apoyo, ya que como ellas dijeron, ¿verdad? La mamá, pues, se enfermó, está enferma y ellas, pues, para poder llevarla a sus citas o comprarle medicamentos, pues, prestan dinero y tienen una gran deuda. Entonces, la otra vez yo la entregué, si no estoy mal, mil que sales de parte de una familia Soto, la familia Soto, ¿verdad? De San Francisco, California. Y el día de hoy, pues, se comunicó conmigo Maritza y Ana, así me dijo que la mencionara. Ella, pues, mandó la cantidad de 840. Acá está bajito. Ahí está. Me dijo que le entregara acá 800 a la mamá de Doña Mercedes para la deuda y los 40 que sales, pues, que los tomara yo. Así que muchísimas gracias. Y para que se ayuden ahí en la deuda, ya que dice que son 2 mil los que restan todavía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto viene de parte de Maritza y Ana. Maritza y Ana. ¿Qué es lo que haces para ella? ¿Qué es lo que haces para ella? Pues, no hace nada. Pues, no hace nada. Gracias a Dios. Va a ser el dinero que me ha mandado. Bueno, pues, esas son las palabras de Carla, de mamá, de Doña Brenda. Y no sé si ustedes quisieran agregar algo también. Pues, siempre gracias, verdad, por esta gran bendición que nos han traído, verdad, porque ya es eso lo que es para la deuda, verdad, porque todavía, pues, 2 mil que sales de deuda, verdad, pero gracias a Dios y gracias a ustedes y a las personas que nos han ayudado, de que ya con eso, pues, ya es bastante, verdad, la ayuda, con que nosotros vamos a seguir lo que es abonando, lo que es la deuda, verdad, pues, muchas bendiciones para Doña Maritza y donde se encuentre, pues, que Dios siempre la bendiga. Yo sé que nosotros no se lo vamos a poder pagar, verdad, pero yo sé que ella lo está haciendo con un gran amor y cariño y respeto hacia nosotros, verdad, y es una gran bendición y que Dios se lo va a multiplicar a ella, verdad, porque es una gran ayuda para nosotros. Bueno, pues, esas son las palabras de Doña Brenda. Pues, yo vengo con una bendición muy grande. Eso. Alá, gracias a Dios. Sí, por eso que... Bueno, pues, hablando al respecto de lo que es la casita de ellos, pues, Doña, bueno, Dalila, verdad, Dalila Granado se comunicó conmigo y quiere hacer algo muy especial con esta familia. Así que ella mandó 100 dólares para recaudar fondos para su casita. Alá, gracias. La primera ayuda para su casita. Primero Dios, van a tener casa. Así es, en el nombre de Dios. Esperamos que los suscriptores, pues, nos ayuden, verdad, ya que, como decimos, Dalila ha sido una persona que siempre ha apoyado nuestros casos, ha dado inicios y, como dice ella, es la primicia. Ah, sí. Y ya, gracias a Dios, hay proyectos en los cuales se han realizado. Gracias a Dios, verdad. Como el de Raúl, verdad, cuando se empezó a reunir el dinero para su terrenito. Ella fue la primera. Ella fue la primera. Sí, verdad, qué bonito. Y hoy en día quiere hacer lo mismo con esta familia. Bueno. Aquí le voy a entregar el dinero a doña Brenda, ya que aquí son una familia unida, verdad, y a la hora de que se hiciera una casita para ellos, pues, van a vivir juntos. Serían para todos. Aquí está, mire, doña Brenda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 40, 50, y 60, 65, 66, y 67. ¿Algunas palabras que tenga para Dalila Granados? Pues, siempre, pues, agradecida con Dios, verdad, porque Dios es el que provee las bendiciones, verdad, entonces, me siento muy contenta, verdad, igual aquí nosotros, mi mamá, mi hermana y los niños, porque ya de hace años que nosotros, pues, nunca hemos cambiado lo que es la casita, verdad, así como se hizo, pues, así está aún todavía, verdad, entonces, bueno, pues, siempre gracias, verdad, y yo sé que lo está haciendo con todo corazón y me siento muy contenta porque nadie, nadie, pues, nos ha dado esta bendición y que Dios se lo manifieste y que Dios siempre siga bendiciendo igual a ella, a su familia, y me siento muy contenta. Bueno, pues, agradeciendo mucho ahí a doña Dalila, verdad, y haciéndole la invitación también a las demás personas que quisieran unirse acá para el proyecto de una casita para la familia de doña Mercedes y doña Brenda, serán bienvenidos y muchas gracias. Porque ellas son tres mujeres, una niña y tres varones, sería un cuartito ya para... Serían ocho, ajá. Bueno, entonces... Este, quiero especificar acá que Dalila me mandó lo que son 200 dólares, este, 100 dólares para ellos, 50 para doña Lesbia y 50 para doña Mónica que ya vieron en un video anterior. Bueno. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces nosotros nos despedimos de este video y nos vemos en un próximo. Adiós. 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 Adiós.